Profauna, Gobierno del Estado, Voluntarios y Conafor, entre otras dependencias, acudieron al llamado de un incendio en la sierra de Zapalinamé, donde se estimó una afectación de 10 hectáreas. Fue alrededor de las 12 del mediodía cuando llegó un reporte de un incendio en las copas de la sierra el número de emergencias. Un total de 20 personas se encontraban trabajando en un ataque directo al fuego, teniendo como ayuda un helicóptero que fue cargado con lo necesario para realizar las descargas y así el incendio pueda ser controlado. Acerca del origen del fuego, las autoridades desconocen el porqué. Sin embargo, tendrán que ser hasta que terminen los trabajos de enfriamiento para poder hacer un estudio de cuál fue el origen del fuego, pero se pretende que podría ser un descuido humano. Son desconocidas hasta ahorita, la verdad que llegamos ya a una contingencia que había iniciado, ahorita lo que vamos a hacer es liquidación, posteriormente vamos a hacer la reunión para determinar la causa que pudo haber sido, muy probablemente algo, causa humana, algún descuido. Porque por el clima es difícil un efecto. Sí, sí hemos estado, ahorita sí ha estado un poco crítico porque no tenemos precipitación, pero sí, lo más considerable puede ser que sí haya sido un descuido humano. Con imágenes de Gerardo López, informó para RSG Media, Fernanda López. Serdera López. Gracias por ver el video.